Una de las partes más importantes cuando sembramos las plantas aromáticas es cosecharlas. ¿Por qué? Porque así evitamos de que las plantas se nos dañen y se nos deterioren. Muchas de las personas se les daña a las plantas porque al cosecharlas incorrectamente la planta sufre daño y por ahí por esas heridas les van a entrar plagas como hongos y bacterias que le pueden provocar que la planta a largo plazo se le deteriore y la pierdan, por lo tanto les voy a explicar cómo cosechar por ejemplo algunas de las plantas. Vamos a comenzar primero con la planta de romero. La planta de romero que es una planta que para muchas personas la consideran que es una planta delicada de sembrar en Puerto Rico. Esta planta que yo tengo tiene más de 8 años y se ha mantenido nítida y todo ha sido por la forma en que se ha manejado la planta. Ahora vamos a ver cómo comenzar. Lo primero que debemos conocer es tener una buena tijera de poda, ¿verdad? Esto es una tijera para corte de brote de ápices, ¿verdad? De los pimpollos como se conoce, para entonces que son las partes tiernas de la planta y eso son las partes que vamos a cortar. Vamos a comenzar a cosechar estos pimpollos de romero, ¿verdad? Que son los brotecitos nuevos, que es lo que vamos a encontrar. La tijera es una tijera bien amoladita, ¿verdad? Es una tijera de los cortes limpios y vamos a empezar a cosechar los brotes de las plantas. Esta planta la podemos preservar de dos formas. Podemos secarla o podemos cosecharla y utilizar las hojas, o podemos utilizarla para cocinar frescas, o podemos utilizarla en aceite o en vinagre para dar sabor. Por ejemplo, nosotros podemos colocar esta planta en aceite y es una manera de preservarla. Aquí tengo un masito, ¿verdad? De esta planta, la vamos a colocar aquí. Ahora voy a cosechar la planta de orégano brujo. Orégano brujo. El orégano brujo es una plantita que lo que vamos a cosechar son partes nuevas, los brotes tiernos, las partes tiernas también. ¿Por qué? Porque esta planta, si no la cosechamos así, las otras partes son, esta es la parte más aromática de la planta y es la que se puede moler y que no quede, que quede la, en el caso del sofrito, que nos quede bien disuelta la planta y que no se note la fibra, ¿verdad? Por lo tanto, debemos cosechar las partes nuevas. La otra parte que tenemos aquí que podemos cosechar es la planta de tarragón mexicano, ¿verdad? Que la gente por ahí le dicen anís, pero en realidad esto no es un anís, porque el anís es el hinojo. Por lo tanto, vamos a cosechar brotes tiernos también, brotecitos tiernos. ¿Por qué los brotes tiernos? Estos brotes tiernos tienen mucho olor, son plantas nuevas, son partes nuevas de la planta, ¿verdad? Que tienen mucho olor. Miren aquí la flor, ya aquí entonces, si esta tiene flor, yo procedo a ir eliminando, ¿verdad? Las partes secas, se las quito, se las voy removiendo para que cuando yo lleve la plantita estos esquejes, ¿verdad? Que es lo que voy a utilizar, los ganchos, ya la haya eliminado la parte seca. Y voy dejando el material vegetativo aquí en el huerto para que se me convierta en materia orgánica de nuevo para preservarlo, ¿ok? Ya aquí limpiamos el tomillo. Ahora, si observan aquí, aquí yo tengo perejil, el perejil cosechamos, vamos a cosechar ramitas. En este caso vemos uno que está deteriorado, pues este lo descartamos, vamos descartando el que esté en mala condición, que tiene ya daño, está empezando a ya envejecer, ¿verdad? Lo vamos quitando, vamos eliminando y nos quedamos con las partes que en realidad están en buenas condiciones. Después que cosechemos, vamos a proceder, vamos limpiando, quitando lo que esté, lo que esté seco para ir dejando listo para cuando nos llevemos esto, ya lo tengamos listo. Ahora, si observamos, también podemos ver, por ejemplo, que estoy haciendo unos mazos pequeños y estos mazos pequeños los podemos amajar de diferentes formas. Por ejemplo, podemos amarrarlos utilizando las gomitas, ¿verdad? Robert Mann, ¿verdad? Las gomas, que nosotros decimos gomas, podemos utilizar pedazos de hilo, pedazos de hilo, ¿verdad? El hilo que utilizan la gente en navidades para amarrar los pasteles, ¿verdad? O en este tiempo, pues se utiliza para volar la chiringa, ¿verdad? Los cometas, que lo podemos utilizar también. Vamos a amarrar, en el caso del romero, que ya el romero está cosechado, ¿verdad? Ya lo cortamos, miren lo que vamos a hacer. Con una gomita, procedemos a amarrar para que no se nos suelte. Este orégano, voy a utilizar el hilo para que vean cómo se ve el amaje con el hilo. Damos un amarre, vamos volteando, volteamos y luego procedemos a amarrar. Aquí vamos a amarrar poquito a poco, ¿verdad? Con calma. Vamos haciendo el amarre, colocamos el dedo para que no se suelte el dedo, para que no se nos suelte el amarre. Aquí ya tenemos el orégano listo. Esto nos permite manejarlo con facilidad y de poder sacar alguna ramita si vamos a utilizarla. Esta es la ventaja de esto. Miren, yo quiero sacar una ramita de aquí, la puedo sacar y la puedo utilizar. O sea que me permite manejarlo adecuadamente. Si observamos aquí, en el caso, cuando vayamos a utilizar el orégano, por ejemplo, para sofrito, como base de sofrito, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las hojas, quitamos las hojas y vamos a utilizar las partes tiernas de las hojas. En el caso de, por ejemplo, el cebollín, ya el cebollín lo cortamos. Vamos a cortar una hoja. Recuerden que estos son bulbos. ¿Qué significa que es un bulbo? Un bulbo es, esto es una hoja que crece en forma anillada y va acumulando alimento. Si ustedes ven, van a ver unos anillos. Esto es lo que se conoce como un bulbo, que es el caso, por ejemplo, de los lirios, el caso de los tulipanes, el caso de las cebollas, que son bulbos. Y es una hoja modificada. Vamos a proceder a limpiar, le vamos a ir quitando, ¿verdad? Lo que esté ya seco, deteriorado. Lo quitamos, lo vamos quitando. Vamos a ir quitándole esas hojas que están amarillas, que ya se han dañado. Las quitamos para que cuando llevemos, cuando llevemos esto, cuando vayamos llevando para cocinar, vamos a utilizar esta parte, que son las hojas. Esta parte aquí que son las hojas, ¿ok? Ahora, puede ser que en algunas tiendas vean esta tijerita, ¿verdad? Que es una tijerita que tiene varios filos, es múltiple, una tijera múltiple. La ventaja que tiene esta tijera es lo siguiente, miren lo que pasa con esta tijera. Yo puedo cortar en pedacitos, como voy a utilizar el cebollín. Miren, y esta parte es la que voy a utilizar después que lo coseche. Miren cómo voy cortando. O sea, y después esta parte de aquí, que es un poco más sólida, la corto con la cuchilla. En el caso de la hierba zorra de limón, ¿verdad? Que se utiliza las varitas, ¿verdad? El tallo. Esto es una macoya, esto se conoce como una macoya. Vamos a utilizar un pedacito de macoya. Este tipo de tallo, pues, es familia de las hierbas. Limpié, corto la raíz, ¿verdad? De la macoya. Corto la raíz, voy eliminando aquí. Ya eliminé. Voy a eliminar aquí. Y me queda esta sección. Esta sección es lo que voy a utilizar, que tiene el olor a limón. Lo puedo utilizar para tragos, lo puedo utilizar para dar sabor, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de alguna bebida, pues, se puede colocar como agitador. Y esto nos permite a nosotros, ¿verdad? Que podamos utilizar esta plantita, ¿verdad? Como algo amigable para utilizarlo en los tragos, por ejemplo, como agitador. Miren, por ejemplo, aquí yo estoy abriendo la pieza. Voy abriendo y voy sacando y voy descubriendo el tallo por sesiones. Lo voy abriendo. Y de una misma planta sigo sacando, ¿qué? Varios. Miren qué sencillo. Por lo tanto, es una manera de nosotros contribuir con el ambiente, no utilizando plástico y podemos utilizar esos agitadores, en vez de utilizar los agitadores de plástico, podemos utilizar este tipo de plantas. Y además le da un olor bien agradable porque la persona siente un olor a limón fuerte, ¿verdad? En el caso del tarragón mexicano, nosotros podemos utilizar la ramita, ¿verdad? La ramita. Y este tarragón mexicano, ya le expliqué que le va a dar un olor a la anís, le va a dar un sabor a la anís. Hay un tarragón que se le llama tarragón ruso, que se usa mucho en la cocina francesa. Y el tarragón francés. Y tenemos también, vamos aquí a ver cómo vamos a cosechar unas hojitas de laurel. Lo ideal es yo utilizar hojas que sean hojas nuevas y que estén limpias, ¿ok? Esta hoja limpia, que es la que yo voy a utilizar, voy a utilizar estas hojas así. Ya cuando están deterioradas, pues no las utilizo. Debemos conocer esto para que sepan que cuando vayan a cosechar, ya estas hojas estén deterioradas y no las vamos a utilizar. O sea que utilizamos las hojas que se vean de esta forma limpias, libres de hongos, libres de ataques de insectos. Y así es la que vamos a utilizar para cocinar. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula de cómo preservar sus aromáticas para que le saquen provecho cuando las cosechen en su casa.